En la reunión de avance del proyecto se busca impulsar la creación de un nuevo departamento el cual se ubica en la zona sur oriental de la región petanera y estaría conformado por San Luis, El Chal y Dolores Petén. Es una reunión de evaluación de avances del proyecto que como ya se ha trascendido estamos buscando la creación de un nuevo departamento que esté ubicado en la zona sur oriental de Petén el cual estaría conformado por los municipios de San Luis, Poctún, Dolores y El Chal que tendría una extensión más o menos de unos 6.400 kilómetros cuadrados. Según el proyecto el departamento tendría una extensión de 6.400 kilómetros cuadrados el cual indica que en ningún momento tienen una visión de distanciamiento con el área central debido a que es la misma cultura y tradiciones. Y decirles que venimos nada más en un apoyo, un apoyo eminentemente logístico para el proyecto que tiene conformado algunos vecinos de aquí del municipio de Poctún que es de convertir en breve pues en un departamento. A eso venimos a apoyarlos para darles ideas, a darles algunos lineamientos porque yo siento que tienen un trabajo bastante, bastante profundo, bien analizado tienen las bases ya como para salir. Por la necesidad de llevar el desarrollo a las comunidades rurales y aspectos de salud es lo que motivó dicho comité a iniciar con reuniones y gestiones para que Poctún sea un departamento más de Guatemala. En los primeros pasos de este proyecto tenemos casi dos años de estar trabajando y vamos cumpliendo ciertos requisitos que creemos van a ser necesarios para que esta gestión llegue hasta el gobierno. Al menos dos años lleva el proyecto, el cual cuyo objetivo es llevar la idea hacia la actualidad del gobierno. Por ello trabaja en llenar los requisitos que se requiere para la creación de un municipio a departamento. Reportores de Petén para Canal Antigua, Rigoberto Escobar.